Empieza un nuevo día, un nuevo amanecer El nacimiento de un movimiento fuerte, la esperanza de un futuro mejor El movimiento nació del sueño justo por recuperar la dignidad Luego de esa lucha, el arquitecto Jacinto Timaná cogió las riendas de la administración municipal Fueron meses de esfuerzo, pero también de resultados Y aquí estamos para completar lo que empezamos Retomar el desarrollo con justicia y equidad Retomemos la fe en nuestro movimiento Y asumamos el desafío de alcanzar nuestras metas Preparémonos para el cambio constante Somos una organización de vencedores Somos el movimiento de la modernización Talara Dignidad Con Jacinto Timaná Galesio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!